Bueno, ¿ya está listo? Bueno, espero hayan disfrutado el tiempo para hacer networking, para conocer los patrocinadores, me dicen los patrocinadores que están muy contentos, así que muchas gracias. Como les digo, sin ellos no podemos seguir haciendo esto y esto es muy bueno para todos. Tengo el honor de presentarles a Vinicius Agostini que es el CMO de Exceda, el partner de Latinoamérica de Akamai y nos va a hablar acerca de la experiencia del usuario en línea colombiano, o sea todos ustedes han sido parte de un estudio y vamos a ver los números que arrojan, muy interesante, entonces lo dejo en las manos de Vinny. Muchas gracias, buenos días a todos. Bien, como ha dicho Edgar, mi nombre es Vinicius Agostini, trabajo en Exceda, trabajamos con la parte de aceleración de contenido y seguridad acá en Latinoamérica. También somos conocidos por ser partner de Akamai, acá en la región y bien, creo que ya se nota un poco por el acento y también por el nombre, soy brasileño, entonces os pido disculpas por el español. Intentaré hacerlo toda la presentación en español, pero me dijeron que por la primera vez estaría disponible acá la traducción simultánea desde mi español para el español de ustedes, así que si necesitan… Bien, nosotros voy a presentarles hoy a respecto de la experiencia del usuario desde un punto de vista del usuario de acá, de Colombia. Y bien, nosotros hemos visto en nuestro trabajo, en lo que hemos aprendido en Exceda, que además de diferencias culturales, diferencias en segmentos de mercado de distintos países y hasta en el comportamiento del usuario de una manera general, la experiencia del usuario está basada en tres pilares, la experiencia del usuario pasa por la disponibilidad de una aplicación web o de un sitio, por la performance o el rendimiento de este sitio web y por la seguridad que esta aplicación tiene a un usuario final, ¿no? Y bien, ¿qué quieren los usuarios? Si les preguntamos. A un usuario siempre le parecería bien que una aplicación estuviera 100% del tiempo disponible para 100% de los usuarios en cualquier condición que tengan de internet ellos, ¿no? A respecto de la performance, uno te iba a decir que quieren una aplicación que cargue en tiempo real o al instante. Y además de esto, y creo que en muchos segmentos lo más importante, a respecto de la seguridad, lo que vemos es que, bien, a nadie lo acepta más que tenga un problema con robo de datos o cualquier problema de seguridad, que es el tema de las presentaciones que vamos a tener acá a los dos días, ¿no? Pero bien, sabemos que esta realidad para nosotros que trabajamos con tecnología de una manera general ya es casi imposible, ¿no? Es muy difícil de que tengas todas esas condiciones todo el tiempo. Y a mí me gusta como que compararlo con una cita que hay en esta película, no sé si todos conocen, lo de Los Intocables, que es un momento que el personaje de Sean Connery conoce a lo de Kevin Costner y le dice que la primera regla de un buen policía es que llegue vivo a tu casa al fin del día. Y muchas veces te los juro que es como me siento al fin de un día del trabajo, ¿no? Y la comparación que, bien, esto es lo que dicen en la oficina en Brasil, porque a nosotros aún nos duele, quizás más suerte que esto, es que a un día en el trabajo lo más importante es que evites una tragedia. Entonces, no es que tienes que pensar en lo que es perfecto, sino que tienes que mantener ahí a distintos desafíos, distintos problemas en el trabajo, en el día a día, en las condiciones del país, de la economía. Entonces, el trabajo de uno de tecnología es un poco de esto de, bien, evitar una tragedia, ¿no? Y aunque unos brasileños les van a decir que es toda una cuestión de mala suerte, en verdad, nosotros sabemos que en el trabajo, como en el fútbol o en cualquier profesión, es mucho más una cuestión de preparación de que de suerte, ¿no? Entonces, bien, hice como que solo esto para empezar la conversa, porque fue exactamente el tema de cuando empezamos a hablar con Edgar al respecto de estar acá, en el evento con ustedes, en un país de que Exceda está recién llegando acá a Colombia con sus oficinas, estamos aprendiendo de lo de país, que era que necesitamos prepararnos para entender el comportamiento del usuario acá en Colombia. No, nosotros hemos visto cuando estábamos organizando la operación acá, de que mucho de lo que hay disponible hoy en día a la internet son informaciones generales, informaciones de datos generales o de Estados Unidos o de Europa respecto de user experience o lo que sea, pero es muy difícil tener hasta información de Latinoamérica. Y bien, Latinoamérica, aunque digan el opuesto, cada país es muy distinto del otro, ¿no? Entonces, por esta dificultad, nosotros decidimos empezar como que nuestra preparación a estar acá con esta investigación. Y entonces, lo que hicimos fue una investigación con una empresa local, colombiana, de acá de Bogotá, que hizo un trabajo buenísimo para nosotros el mes pasado. Entonces, los datos de acá son súper recientes. Hicimos la encuesta en Bogotá y en Medellín. Quisiéramos hacer en otras ciudades también, pero fue lo que estuvo disponible para este primer momento. Y hay algunos datos que no están acá en la presentación, pero son interesantes, que creo que ustedes saben mucho mejor que yo, que el comportamiento es distinto de una ciudad y de la otra. Es como que en Brasil, lo de São Paulo y Río, creo que es un poco de lo que pasa acá también. Pero bien, fue solamente lo que nosotros hemos visto en la investigación. Hicimos 405 entrevistas, eso nos da una margen de confianza buena para que los datos sean válidos y que tengamos una confianza en lo que estamos presentando a ustedes. Y una cosa que quiero compartir que es importante, todos los datos de la presentación están disponibles para ustedes luego, después de que termine yo acá. Y si a uno le interesa saber más detalles al respecto de, por ejemplo, de una cuestión que hicimos, de un detalle que puede ser que tengamos ahí, estamos totalmente disponibles a compartir todos los datos de la investigación con ustedes. Entonces, pueden buscarme o a alguien de Exceda en nuestro stand que todo está disponible. Bien, ¿qué fue esta investigación entonces que hicimos nosotros? Nosotros entrevistamos a los usuarios desde un punto de vista de dos momentos que creemos que son muy importantes cuando un usuario está utilizando la internet. Cuando está comprando un servicio o un producto en línea o cuando está utilizando un servicio financiero. En general, son dos de los servicios que a uno más le importa si hay calidad o no, porque estás en los dos momentos, estás en una relación comercial con el cliente. Es una relación que le importa su dinero. Entonces, por la importancia de estos momentos, empezamos con la parte de compras. ¿Cuál es el comportamiento del usuario colombiano cuando está comprando? Y bien, estos son las 405 personas que hemos entrevistado. Desde este grupo de personas que hemos entrevistado, un 89% ha adquirido servicios o productos por internet. Este grupo, solo para compartir una información que creo que es importante, no es una muestra general de la población colombiana, sino que nosotros privilegiamos los estratos que tienen más usuarios de internet. Así que el número del 89% en general no se va a hacer el número de personas que utilizan la internet o que compran la internet en Colombia, sino lo de estos estratos que hicimos nosotros en la encuesta. Y bien, hay también 11% de usuarios de estos grupos que no han comprado nada en la internet en los últimos años. Una información muy importante, la mayor razón a la cual no hicieron ninguna compra estos 11% de los usuarios fue porque a ellos no confían a los servicios en línea. Entonces, el principal punto fue que contestaron a 41% de que no tienen seguridad para hacer una compra en línea. Volviendo al grupo de los 89%, nosotros también nos preguntamos de quién compran los servicios o productos. y a 21% han comprado solamente de sitios colombianos, un 28% compró solamente de sitios extranjeros y el restante del grupo, 41% compraron tanto de sitios nacionales y extranjeros. Y bien, nosotros preguntamos a la empresa que nos apoyó en la investigación cuáles eran los motivos a los cuales uno no compra de los sitios colombianos y solo compra de sitios extranjeros. El punto principal fue lo de la oferta de productos y servicios. No hay productos y servicios que no están disponibles directamente y hay una cuestión de precios, de importación y todo como es natural en toda Latinoamérica. Pero desde un punto de vista operativo, los principales puntos fueron la seguridad. Entonces, uno percibe o demuestra que tiene más seguridad de pasar su información de tarjeta a Amazon de que a un sitio local. Esto es la percepción del usuario. Y a 40% de que los sitios internacionales tienen más performance o rendimiento de que a un sitio de acá de Colombia. Y a este punto de performance, van a notar que bien, este punto es muy importante acá en Colombia como es importante en otros países de Latinoamérica. Nosotros, en general, Latinoamérica tiene una velocidad promedio de conexión bien, más lenta que los otros países. Yo incluía esta información que es de un reporte de Akamai. Akamai hace de tiempos en tiempos una verificación de velocidad promedio de conexión de todos los usuarios que pasan a su red, que llega a 30% del tráfico de la Internet en el mundo. Y a la velocidad promedio de la Internet en cada país, el país hoy, según el último reporte de Akamai, con la mejor Internet del mundo, desde un punto de vista de conexión, fue Corea, que tuvo una velocidad promedio de casi 30 megabits por segundo. Además de Corea, los otros del top 5 son Noruega, Suecia, Hong Kong, y hoy por la mañana yo descubrí que el dominio de Suiza es CH, no lo sabía, pero me dijeron, con 21.7 megabits por segundo. Bien, estos son los 5 países con la mejor conexión de Internet del mundo. ¿Y cómo se compara Colombia, según este reporte, a estos países? En el último reporte de Akamai, la conexión promedio de Colombia fue 5.5 megabits por segundo. Y esto es como que más que, como cuatro veces menos que los otros países. Y aunque lo compares a los otros países de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina está como que a 6.3 megabits por segundo, Brasil a 6.8. Bien, y por eso puede ser que no lo perciba como mucha diferencia, pero en estas condiciones sí, hace diferencia. Y hasta India, por ejemplo, tiene una velocidad promedio de Internet del 7.2. El 5.5 megabits por segundo de Colombia pone Colombia en el top 100 del mundo a la velocidad de Internet, en verdad a 99 de la posición. Entonces, bien, creo que no es una cosa buena estar al top 100, pero es la posición actual del país. Y un dato que me pareció muy interesante es que Akamai también hace esta comparación a las conexiones móviles. Y acá en Colombia, la conexión promedio de un móvil ya es más rápida de que la Internet fija. La conexión promedio acá en Colombia móvil, según el último reporte, fue más de 6 megabits por segundo. Entonces, es como que una situación rara de que tú tienes una condición que en general es más difícil, pero por acá ya se desarrolló más de que la Internet fija, ¿no? Y bien, el comentario que estábamos haciendo ayer fue… Bien, uno puede decir, bien, pero si la Internet está lenta, está lenta para todos los sitios, para todos los negocios. Pero hay que acordarse de que a los sitios internacionales, en general ya hacen negocios en distintos países, y ya están como que utilizando plataformas de distribución de contenido, de aceleración, porque operan ya por la realidad de su negocio en distintos países. Así que cuando llegan acá a Colombia, ya tienen una ventaja al respecto de, por ejemplo, de un sitio que no utiliza estas plataformas acá en el país. Entonces, sí, la conexión promedio hace diferencia a la percepción del usuario y hasta a la adopción de comprar servicios online acá en Colombia. Nosotros preguntamos también en esta investigación, ¿a cuántos segundos le parecería a uno esperar que cargue una página web? Porque esa información es una información que está disponible de una manera global, ¿no? En general dicen, como que en un segundo pierdes 9% de conversión de ventas en un sitio web, pero nosotros no teníamos ninguna información de Colombia, ¿no? Y los que realizan compras en línea en Colombia, aceptan esperar hasta 6 segundos para que cargue una página web. A 6 segundos, para que tengan una idea, ya pierdes la percepción de calidad para 41% de los usuarios. Entonces, la pregunta era, si a uno le parecería que un sitio que cargue en 6 segundos es lento o es rápido, ¿no? Y si tienes un sitio que carga a 6 segundos, ya casi a la mitad de los usuarios van a tener una percepción negativa del rendimiento de ese sitio. Con 3 segundos solamente, ya pierdes la percepción positiva del 19% de los usuarios de acá. Entonces, sí, en general, con las dificultades que existen acá en relación a la infraestructura de la internet, nos pareció uno de los puntos que, bien, impactan a los negocios en línea acá en Colombia, ¿no? Bien, el segundo momento que investigamos nosotros fue lo de cuando un usuario está haciendo una transacción financiera con su banca o con otro servicio financiero en general. Y bien, con la misma metodología que hicimos de los servicios de comercio electrónico, a este grupo, 85% ha utilizado servicios bancarios en línea. Entonces, la mayoría de los clientes, ¿no? Y bien, ¿a qué utilizan ellos los servicios financieros que tienen disponibles? Un 95% consulta saldos de sus cuentas, ¿no? Entonces, a la gran mayoría, la principal acción que hacen aún es una cosa básica, ¿no? Que es quizás lo más básico que puede hacer es consultar el saldo de una cuenta a su banco, ¿no? Y solamente 35% de este grupo utilizaba la app de su banco. Y este número lo voy a comparar después con otros datos que tenemos internacionales. Es un dato bajo comparado a otros países, ¿sí? Y nosotros, bien, intentamos investigar también los motivos por los cuales no utilizan la app, ¿no? Y, bien, la hipótesis era que a la gente le gusta ir a la sucursal del banco por una cuestión de costumbre, ¿no? Pero lo que nosotros vimos es que 55% contestó que no sabe utilizar, no sabe viajar, no sabe manejar, no sabe poner las informaciones de seguridad que son distintas en una app del sitio web o de cuando van al cajero. Entonces, es un dato, bien, es un dato muy grande comparado, por ejemplo, a los datos que tenemos de Brasil. Y al grupo que no utiliza los servicios bancarios, nosotros, bien, nosotros le preguntamos, ¿por qué? Y la principal razón fue de no confiar en los sitios. Entonces, este grupo de usuarios no utiliza nada de los servicios financieros de sus bancos, están bancarizados, pero no lo utilizan y solamente a 25% contestaron que prefieren ir a la sucursal física del banco, además de hacer la acción por la app del banco. Entonces, la hipótesis era de que a uno le parecería más conveniente la opción de que tienen costumbre, pero en verdad la respuesta anterior fue de que hay una cuestión de no entender, de no confiar en los servicios que hacen por su móvil aún, que es natural en la adopción de servicios en línea, pero igual también es una oportunidad para los servicios financieros acá en Colombia. Bien, la misma pregunta que hicimos a los usuarios cuando compran, hicimos al momento de que, cuando utilizan los servicios bancarios y para los usuarios colombianos, tres segundos es el límite de hacia dónde aceptan que una página tarde a cargar. Entonces, más allá de tres segundos, en tres segundos ya hay una percepción negativa a 25%, un a cada cuatro usuarios, una percepción negativa de la calidad de un sitio web financiero. Y a seis segundos, que es la comparación de lo que hicimos a los servicios de comercio electrónico, más de la mitad de los usuarios ya tienen una percepción negativa al respecto de la performance de un sitio web bancario, que es un dato muy expresivo. Bien, más allá de esta percepción, nosotros fuimos a investigar un poco, especialmente entendiendo que ya hay una conversión acá en Colombia-Asia por la calidad de la Internet móvil ya grande a los servicios móviles al respecto de la calidad de las apps del banco. Y estas preguntas que hicimos acá, hicimos con una metodología muy similar en Brasil en noviembre del año pasado. Entonces, hicimos también una comparación que está como que, bien, no es una comparación directa, pero tiene algunos datos interesantes. A respecto de la performance, el 40% de los usuarios de Colombia tienen una percepción positiva o muy positiva de la app de su banco. Entonces, 60% tienen una visión negativa. De la disponibilidad, 70%. De la confianza, que dice al respecto de la seguridad y también de la percepción de que no van a tener problemas con el robo de datos o cosas como esto. Solamente 43%. Y la última pregunta que hicimos fue, de una manera general, la confianza que tienen con la experiencia con la app. La capacidad de empezar una acción y ir más allá de terminarla al final. El dato acá de Colombia llegó a un 54% de percepción positiva al respecto de las apps. Comparando estos cuatro datos a los que tuvimos en Brasil, nosotros dividimos este benchmark en dos grupos de Brasil. El primer grupo son de los bancos que estamos llamando acá de tradicionales. serían Itaú, Santander, los bancos que crecieron a partir de sucursales físicas, bancos que están en negocio hace bastante tiempo. Y esos bancos en Brasil no tienen una relación de calidad muy distinta de la que encontramos acá en Colombia. Y eso es un punto interesante porque el sistema bancario de Brasil, bien, tuvo como que muchos años de fortuna, como que resultados financieros muy buenos que permiten a los bancos allá invertir como que en tecnología como los grandes bancos del mundo. Pero aunque han invertido como que mucho de tecnología en la experiencia del usuario, aún el usuario allá de esos bancos no perciben una calidad muy distinta de la que hacen acá los bancos de Colombia. Pero hay un dato muy interesante, que es un segmento que está creciendo como que a dobles dígitos en Brasil desde hacia el 2014, más o menos. Son bancos que también existen en otros países, obviamente, acá en Colombia, totalmente digitales. Bancos que toda la relación con el cliente nace y se desarrolla por la Internet y que no tienen relación directa con ningún banco tradicional. Y esos bancos digitales, es decir, en Brasil, han hecho una inversión casi de todo lo que tenían a la experiencia del usuario. El primer banco digital de Brasil, que fue el Nubank, no sé si alguien lo conoce, Nubank no hizo ninguna acción de marketing, solo hicieron como que indicación. A uno indicaba a un amigo que pudiera como que abrir una cuenta de Nubank. Entonces, a pesar de tener cero en marketing, ya tienen como que, bien, un número expresivo de clientes en Brasil comparado a bancos en el mismo sentido. Y el punto que nosotros notamos fue exactamente que a los bancos digitales de Brasil, la diferencia es exactamente a esto de la percepción del usuario. Los datos son más grandes en performance, como que un 20% distintos de los bancos tradicionales de Brasil. A la disponibilidad, 85%. Y, bien, a confianza también, 70%. Y a la experiencia del usuario, de una manera general, es un dato expresivo, 77% con una visión positiva de los servicios de su banco. Más allá de que tener una experiencia buena en la visión de sus clientes, estos negocios online están haciendo de esto como que uno de los factores diferenciales en su negocio. Entonces, están convirtiendo una mejor experiencia en resultados financieros. Y, bien, por la cuestión de la utilización de las apps, hemos visto que acá en Colombia, 35% de los usuarios usan las apps del banco. A los bancos digitales en Brasil, 78%. Casi 20% más que los bancos tradicionales. Y, bien, solo para dejar claro, los otros 22% utilizan como que servicio en el sitio. Acá es solamente apps móviles en este caso. Y, al respecto de la calidad percebida de los usuarios, desde 1 a 10, los bancos acá en Colombia tuvieron en nuestra investigación un promedio de 6.9% a los servicios digitales que proveen. A los bancos tradicionales de Brasil, 7.7%. Y, bien, a los bancos digitales es considerado como que un resultado muy alto, 8.8%. Lo que nosotros notamos, bien, en este sentido, investigando, conversando con ellos, entendiendo la tecnología que utilizan ellos, y si hay algo que están haciendo de muy distinto de los bancos tradicionales o de otros negocios online, no hay ningún secreto. Están invirtiendo tiempo, personas, capacitación, en los tres puntos que hablamos. Disponibilidad, performance, seguridad. Pero no solamente disponibilidad adecuada. Están invirtiendo en altísima disponibilidad. Están invirtiendo en una performance que a uno lo perciba distinto de los otros sitios. Y están invirtiendo también, no solamente a las plataformas de seguridad, pero también a la capacitación de sus equipos de seguridad internos, que nosotros sabemos que, especialmente en Latinoamérica, cómo es difícil capacitar, mantener profesionales de seguridad. Si ya es difícil en el mundo, bien, en Latinoamérica aún más. Bien, a estos datos todos, la conclusión que llegamos nosotros es que, bien, hay cosas de adopción de servicios acá de Colombia que son distintas de las que lo vemos en Brasil o a los datos generales que tenemos. Pero hay mucha cosa de lo que se está haciendo acá que ya se nota como que a una capacidad de servicios de calidad como otros países. Acá en Colombia, hasta por el país tener una de las tasas más altas de bancarización de Latinoamérica, esto se convierte también a estos servicios digitales y también a los servicios de comercio electrónico, que están basados totalmente en tener el soporte financiero. Ahora, ahora hay una oportunidad de negocio para los bancos que empiecen a hacer de estos puntos diferenciales de negocio. Pero los primeros que lo empiecen a hacer van a tener esto como un diferencial de negocio y a la competencia nos parece que en poco tiempo eso no va a ser una oportunidad, pero sí una necesidad de negocio acá en Colombia. Bien, creo que eso era todo, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Almuerzo entonces, ¿no? Gracias.